Es ahora el turno del equipo 2, cuyo proyecto se titula Encuentro por la educación, análisis del sistema educativo español, manifiesto de mejora y creación de una plataforma de encuentro ciudadano. El equipo 2 está conformado por su capitán Adriana Yagüe Horno, Rubén Gallarre del Cerro, Edgar Jiménez García y Oscar José Pellicer Valero. Los 20 minutos comienzan ahora. Muy buenas tardes, estimado público, distinguidos miembros del jurado. Como la mayoría de nosotros, supongo que ustedes también comparten una, digamos, preocupación por un tema bastante importante de rabiosa actualidad, sobre el que sin embargo no hay algo. Y me refiero por supuesto a la educación. Desde nuestro equipo lanzamos este proyecto que se divide en los apartados que ven aquí en este diagrama. Diagrama que por cierto van a tener siempre situado a la parte densa de la presentación para que puedan navegar con mayor facilidad con los contenidos que les ofrecemos. ¿Por qué hemos elegido un tema como la educación? Bien, partimos de la situación en nuestro país en la que la educación no está especialmente valorada. ¿Y cumple unos requisitos? Sí. Pero por supuesto también tiene un grandísimo margen de mejora. Por supuesto no somos la única organización, la única iniciativa que tiene esta preocupación. Y es que hay algunas organizaciones como FAPAR o Más y Mejor Educación, etcétera, comparten estas preocupaciones. La educación. La educación actual está en decadencia debido al cambio de paradigma social y tecnológico. Por consiguiente impera un cambio, un nuevo modelo, que es sobre el que vamos a centrar nuestro trabajo. ¿Cuál es este nuevo modelo? Bueno, para llegar a esta conclusión, a este objetivo, nos hemos propuesto tres metas. La primera de ellas, un estudio sobre el sistema educativo español. La segunda de ellas, una localización de los puntos más débiles y la elaboración de un manifiesto de mejora. Y la tercera, la creación de una plataforma web que ponga en contacto a todos los afectados o a todos los que tengan que ver con la labor educativa. Bueno, en este diagrama pueden ver ustedes cómo hemos ido organizando los tiempos, el trabajo desde el principio del curso. Y por un verano. Para comprender cómo está la educación en su conjunto, tenemos que partir de la actualidad en su visión más general. La ONU particularmente define la educación como una de las principales cuestiones que todo país debe tratar, no sólo por crear profesionales o dotar a sus ciudadanos de una educación o de una formación génerica, sino también de un trasfondo humano. Unos valores que les beneficien, que se deshagan a convertirse en auténticos ciudadanos y adicen en ellos la semilla de la democracia y los valores. Sin embargo, la sociedad actual, como vemos, está muy involucrada, muy inculcada de ciertos valores como puede ser el consumismo y muy afectada por las nuevas tecnologías. Los tiempos cambian y la educación, por lo siguiente, debe adaptarse a esos cambios en el tiempo. Y el paradigma clásico de la educación ha quedado opuesto, de tal manera que no podemos sino preguntarnos cuál puede ser el nuevo modelo, el nuevo paradigma en el que queremos tendrarnos. Un paradigma que esté conforme con las nuevas tecnologías y sobre todo con las nuevas ideas y el nuevo cambio en la sociología. Y este nuevo modelo, como pueden ver aquí, es aquel que se contrapone a las clásicas ideas de individualismo, del éxito propio, de la competitividad, de la competencia. En nuestro caso, en el nuevo paradigma, tenemos que incluir los valores, digamos, diametralmente opuestos. Es decir, la excelencia, el desempeño, la cooperación y el trabajo en equipo frente al individualismo mecánico del que adolece el paradigma anterior. Hasta aquí el análisis general. Respecto al análisis español, como podemos ver, tenemos una perspectiva histórica bastante colorida en cuanto a leyes de educación se refiere. Lo primero que uno puede advertir al ver esta diapositiva es que desde el año 70 hay una gran cantidad de leyes orgánicas referentes a la educación. Y no tal vez sea un dato curioso, debido a que las leyes orgánicas, como afectan a una cuestión fundamental, tal y como es la educación, tienen que ser aprobadas a través de una mayoría parlamentaria mayor. Lo cual implica que no van a ser cambiadas de forma teneraria, sino que va a haber siempre una base sólida que las va a apoyar. Aún así, desde la primera ley de la LCE, hemos tenido unos grandes cambios que han variado el sistema educativo desde el Pansilidad de Política Univalente, la educación global básica, hasta la ESO, Pansilidad con la selectividad y el nuevo paradigma que se nos presenta con la LCE actual, cuando se apruebe y se ponga en práctica como desee. Partiendo de esta base histórica, ¿cuál es el futuro que existe? Pues bien, el futuro de la educación se ha marcado sobre todo por los cambios en la sociología actual, la tecnología, la labor docente, la competitividad que va asociada a la globalización. Por consiguiente, la educación en el futuro va a estar muchísimo más involucrada con el beneficio, con la obtención de un buen puesto de trabajo y de la actividad empresarial. Pero no solo la actividad empresarial, sino también con el individualismo, la atención sobre el propio alumno frente a la idea del igualitarismo del paradigma que tenemos actual. Tenemos unas nuevas competencias que tienen que ser estimuladas, que tienen que ser desplegadas mucho más de lo que se está haciendo en la actualidad. La comunicación oral, el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera, cuestiones estas que deben ser desarrolladas para que el alumno pueda adaptarse mejor a su puesto de trabajo y a la fase al mundo laboral. En esta escena se puede ver de forma bastante gráfica el paradigma antiguo frente al nuevo paradigma. Aquí cabría destacar sobre todo la formación continuada, no solo constituida a la divulgación en luz, y sobre todo la tarea de los profesores como acompañantes y no solo como divulgadores, ya que debido a la nueva realizada, los avances de tecnología, la información es fácilmente accesible, de modo que a la bordo del docente tiene que estar más centrada en acompañar o asesorada al alumno a la hora de adentrarse en esta formación. Ya en el caso de Unreco de España, nos hablará nuestro compañero, Oscar. Bien, hasta ahora hemos descrito el sistema educativo español y ahora vamos a pasar a analizarlo completamente desde la óptica de dos informes bastante representativos, concretamente el último informe PISA del 2012, porque el de 2015 todavía no ha salido, y desde el informe McKinsey. Las conclusiones del informe PISA, primero destaca entre ellas el rendimiento del sistema educativo que es bastante reducido en España, a pesar de que se ha incrementado en los últimos años el gasto en educación. Por otra parte, ha habido un decremento de la equidad, es decir, de la igualdad de oportunidades que se valora, concretamente en 3 puntos, de diferencia máxima entre los alumnos más desfavorecidos y los más favorecidos, lo cual es una diferencia muy significativa. Además, nos encontramos por debajo de la medida de la OCDE, bastante por debajo en lo que se refiere a autonomía de los centros educativos, ausencia de programas de formación, tanto de los profesores como de los directores y otros puestos docentes, y la ausencia de comparativas entre centros o benchmarking. Finalmente, existen enormes diferencias entre comunidades autónomas, que se cifran en 55 puntos en el peor de los casos, lo cual representa un año y medio de diferencia entre la comunidad autónoma que mejor está en educación y la que mejor está en educación, lo cual es... es importante mencionar que su postura, o sea, su visión del sistema educativo español es negativa pero es optimista con respecto al futuro y cree que si se aplican ciertas medidas, como las que hemos comentado, se podrá mejorar muchísimo la educación de España y pasarla del estado bueno en el que se encuentra actualmente al estado muy bueno. En concreto, se habla de la profesionalización de la labor docente y se habla también de la importancia de que los profesores sean de la mayor calidad posible, y también esto entra en relación a dar más prestigio y atractivo a la profesión de la docencia. Hasta este punto hemos analizado el sistema, pero aún podemos ir más lejos porque podemos aprender de aquellos que lo están haciendo bien. Concretamente, vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista, este aprendizaje. Por un lado, otros métodos que se dan en España muy brevemente, y por otro lado, los métodos, o sea, perdón, los sistemas que han implementado unos ciertos países y que les han ido bien. Por una parte, los modelos educativos en España casi todos coinciden en la importancia de que ese alumno el que aprenda por sí mismo, un aprendizaje autónomo, pero siempre tutelado por un profesor. Un profesor que, o sea, porque el alumno puede aprender, pero hay que decirle, hay que guiarle para que ese aprendizaje sea el adecuado. De estos métodos, simplemente los pueden observar, los pueden ver, y nada, todos se basan en estos principios que acabamos de decir, creatividad, personalización y fomentar el aprender a aprender. Llegamos a un punto clave y es mirarnos en el espejo de otros países, ¿qué podemos aprender de ellos? Y realmente son muchas cosas. En el caso de Canadá, por ejemplo, se da que tienen un sistema totalmente descentralizado en cuanto a educación y que no obstante es muy homogéneo, es decir, es muy homogéneo porque está construido desde abajo, es decir, los propios profesores, los propios docentes son los que se han encargado de desarrollar este sistema y han llegado a unas conclusiones similares en todos los casos y óptimas. Además, los canadienses se dieron cuenta de que los profesores, si no lo hacían mejor, no era porque no pudieran, o sea, porque no quisieran, sino porque no sabían. Entonces, hay que fomentar, hay que formar a los profesores y hay que darles confianza y los medios. En cuanto a Hong Kong y Shanghai, destacan por el hecho de desarrollar habilidades del siglo XXI, de las que hablaremos más adelante. Finlandia, bueno, Finlandia cuando surgieron los informes PISA en el año 2000, resultó ser el país que mejor posicionado estaba. Y realmente no han hecho nada especial, lo único que han hecho es apostar por una calidad de educación desde el principio, desde hace muchos años, y formar a profesores de élite, potenciar la formación profesional o vocacional, un sistema comprensivo pero personalizado a las necesidades de cada alumno y finalmente un sistema integrado de detección de alumnos con problemas de tal forma que puedan reincorporarse en la mayoría de los casos al sistema. Alemania es el caso contrario, cuando surgieron los informes PISA se dieron cuenta de que lo estaban haciendo mal y ellos pensaban que eran los mejores. ¿Y qué hicieron al respecto? Pues hicieron principalmente dos medidas. La primera, implementar benchmarking, porque si no pueden medir en qué les está yendo mal, no pueden mejorar. Y la segunda, se dieron cuenta de que tenían muchos problemas en cuanto a la equidad de tal forma que lo que potenciaron fue dar clases de alemán a los inmigrantes, que en su caso, pues, los de inmigración es algo bastante importante. En cuanto a Singapur, Singapur, muy brevemente, tuvo la capacidad de ver, cuando se independizó de China mediados del siglo pasado, que siendo un país tercer mundista necesitaba educación para salir de esa situación. Y actualmente es una potencia mundial. Y ha sido gracias, exclusivamente no, pero principalmente a fomentar la educación. Y bueno, realmente Japón es un sistema que es un poco difícil adaptarlo al nuestro, por la cosmovisión asiática, pero es muy importante quizás el hecho de que las casas son más prácticas y están más orientadas a la intervención por parte de los alumnos en las mismas. Conclusiones de estos puntos, que la calidad docente a veces es excepcional, no hay mayor duda, que deba haber una libertad y una autonomía de los centros educativos, de los profesores mayor de la que hay, debe potenciarse, debe conseguirse la equidad total. Y por otra parte, que las medidas deben ser progresivas y deben estar consensuadas, se deben entender y deben estar de acuerdo los ciudadanos y los diferentes sectores de la sociedad en ellas. Pero no nos queríamos conformar aquí, o sea, el análisis que hemos hecho ha sido bastante profundo y no obstante queríamos aún más, queríamos conocer la opinión de los docentes de toda España. Por lo tanto, lanzamos una encuesta a 1.065 docentes de toda España. Es decir, todas las comunidades autónomas participaron, en su autoridad, respecto de Medilla, con lo cual consideramos que es bastante representativo. En cuanto al sistema educativo y la calidad docente, la mayoría de los docentes consideraron que era regular, en general, si bien la calidad docente consideraron que era un poco superior al sistema. En cuanto al modelo a seguir, la mayoría estaban de acuerdo en que Finlandia era el modelo, si bien es cierto que es importante destacar el hecho de que Francia, a pesar de no estar entre las respuestas que se dieron, aparece con una representatividad bastante alta. En cuanto a cómo se sienten valorados como docentes, la respuesta es bastante positiva en relación a nuestro sistema y debemos sentirnos obviosos de ellos porque casi siempre se sienten valorados como docentes. Por otra parte, en aspectos de mejora, creen que los métodos de enseñanza es el principal aspecto que cabe mejorar. Del dazo simplemente mencionar que la mayor debilidad que encuentran y que nosotros compartimos esa debilidad, o sea, compartimos que esa debilidad existe, es el continuo cambio de ley educativa, o sea, no tiene sentido y además no sirve, no sirve, está demostrando ser bien eficaz. Y finalmente, tanto como el objetivo último como la debilidad de la formación preuniversitaria es la formación en cultura general, como observamos también en esta siguiente diapositiva. En cuanto a la formación religiosa y al tipo de financiación, más o menos la opinión está debida, con lo cual no consideramos ahondar más en este punto porque como está, está bien. Y finalmente, en cuanto a las universidades se considera que la oferta de grados es demasiado elevada o es adecuada y la formación profesional debería potenciarse más. Cabe decir por último que los resultados de esta encuesta han sido remitidos a todos los centros que participaron, con lo cual han podido también conocer las respuestas de la encuesta en la que participaron. Bien, a la hora de crear este nuevo modelo existen unas líneas rojas que no pueden ser superadas. Lo estamos refiriendo, por supuesto, a los límites constitucionales. Los límites básicos que se reconocen no solo por parte del artículo 27 de la Constitución, sino también por parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos fundamentales, líneas rojas que ningún proyecto, ninguna ley, pueden superarse una que ellas referidas a la dignidad de la persona, a la calidad de la educación, no solo como una forma de inculcar una serie de datos o una serie de conflictos técnicos, sino también de formar a la persona en los valores democráticos y sobre todo en darle una formación integral a sus competencias y a sus valores. Estos son, en algunos de los límites, en versión resumida, por así decirlo, sobre los que tiene que olvidar todo proyecto de mejora de la educación en el cual incluimos los nuestros. Resulta especialmente sangrante el tema relativo a las enseñanzas religiosas o morales y a cualquier tipo de centro que esté ligado a formaciones particulares o privadas, ya sean objetos concertados, etc. Ya que aquí pueden entrar en conflicto la cuestión de la libertad de cátedra con el respeto a los valores y a los derechos fundamentales. Es bastante curioso y bastante también interesante en el caso de España, analizar la cuestión competencial, ya que al tener una división territorial bastante acentuada y al tener que reconocer las particularidades de cada una de las comunidades autónomas, no cabe sino establecer un equilibrio importante entre las competencias. Y ya pasamos finalmente al manifiesto, una vez que hemos completado el análisis de la cuestión y el establecimiento de la línea de la profesión superable. Los compañeros nos han repartido una versión más detallada del manifiesto en el que defendemos sobre todo tres puntos clave. La mayor independencia y libertad para las instituciones y los docentes, una reducción en la intervención del Estado y por último una apuesta por un currículum y los datos actualizados que vayan a acordes con los cambios que como podemos ver son mucho más rápidos que la legislación que pasa a regular. Por lo siguiente, nuestra primera propuesta pasa por dotar a las instituciones educativas que se mueven en un ámbito bastante más cercano, de mayores competencias, para que puedan decidir y adaptar sus medios de una forma más rápida. Sin tener que pasar por toda la cuestión del gobierno y la elaboración de leyes y regulaciones que luego se impongan. Y de esta manera podemos, aparte de tener también ese dervice de leyes educativas que no están sino confundiendo más aún el panorama español actual por parte del gobierno que como aquí vemos, también tenemos un pulpo nosotros, toca todas las cuestiones y que decidirá sobre todo. Otra parte de la labor del Estado de forma más sufica es una labor de garante de esas líneas mínimas del establecimiento de un marco sobre el cual se mueva el resto de las instituciones con mayor o menor libertad. Y sobre todo, también en su labor de financiar y garantizar a través de becas, etcétera, que en selección exista ese acceso a la educación por parte de todos los colectivos. Somos partidarios también de una mayor transparencia y de una mayor comunicación entre los agentes y los colectivos. Vayase, vayase saber los padres, el AMPA, etcétera, etcétera. Por último, de forma muy sucinta. Para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos y a los nuevos cambios sociológicos, tenemos también que introducir un currículo adaptado al siglo XXI a través de la dotación, de una mejora de la dotación del profesorado, a través de una mayor independencia, a través del favorecimiento de las nuevas tecnologías, etcétera, y una serie de cuestiones que permitan un desarrollo más acorde con lo que consideramos que es el siglo XXI. Un minuto. La conclusión, digamos que el punto final del manifiesto, pero no queríamos que se quedara ahí, o sea, queríamos que llegara más, queríamos realizar una plataforma en la que más gente pudiera conocer nuestro proyecto y participar de él, porque realmente esto es algo de lo que debe participar toda la población, no solamente los pueblos, como hemos dicho. Los objetivos de la plataforma web que hemos creado es, por una parte, informar del proyecto que tenemos, dar a conocer el manifiesto y abrir debate al respecto del mismo. Si entramos en esta página web, encuentroporlaeducacion.com, podemos encontrar en primer lugar el manifiesto, donde cada uno de los puntos se explica de forma resumida y luego se puede ampliar... Sí, funciona el rato. Vale. Se puede ampliar para verlo con más detalle. Además, se puede comentar al respecto del mismo y así puede generarse un debate que contribuya a cambiar estos puntos, modificarlos, mejorarlos y todo esto surgido de la opinión de todos los colectivos interesados, que son todo, toda la sociedad española, concretamente. También está la memoria volcada de forma íntegra, donde se puede consultar enteramente. Y finalmente, hay un contacto individualizado de cada uno de nosotros y un contacto general para todos aquellos que quieran contactarnos e informarse más al respecto. Ya en conclusión, y me voy a limitar a leer las conclusiones porque creo que es un trabajo de síntesis bastante importante y que no es necesario que explique nada más de lo que realmente ya hay. En primer lugar, el sistema educativo actual español en línea de los docentes, expertos y alumnos es poco efectivo. Las sucesivas leyes de educación no hacen sino acrecentar este problema. Bueno, existen además, en segundo lugar, unas líneas rojas que cualquier cambio de educación debe respetar. En tercer lugar, el Estado debe garantizar la estabilidad, la accesibilidad y la equidad de este sistema. En cuarto lugar, métodos más prácticos y personalizados, que fomenten las competencias del siglo XXI, como son la responsabilidad y la cooperación también. Y en quinto y último lugar, la plataforma de encuentro de la educación aspira a ser un centro de debate entre políticos, estudiantes, padres y docentes. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias por la presentación. Vamos a comienzar ahora las preguntas del tribunal. Las preguntas van a estar a cargo principalmente de don Mario de Miguel Ramos. Don Mario de Miguel estudió Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se graduó en 2012. Posteriormente realizó el doctorado en el grupo de sistemas y materiales electrónicos de esta misma universidad y recibió el título de doctor en enero de 2016 con la calificación cum laude por unanimidad. Actualmente trabaja como investigador asociado postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. Su área de trabajo está enfocada en el desarrollo de sensores acústicos con aplicaciones biomédicas, químicas e industriales. Nadie mejor que alguien que ha llegado al máximo en la educación para evaluar este trabajo. Así que don Mario de Miguel, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias a la Escuela de Liderazgo por invitarme. Estoy encantado de estar aquí, encantado de haber leído su trabajo. Y bueno, antes de comenzar quería hacer unos pequeños apuntes formales sobre la memoria y unos asuntos de la presentación. Hay una cosa que me ha llamado la atención en la memoria y lo han repetido durante la presentación y es presentar la planificación del trabajo. Que personalmente, y eso es una recomendación, en un trabajo de estas características no me parece serio. Entonces creo que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se está redactando en este caso o por ejemplo un proyecto final, un proyecto final, un fin de máster, a fin y al cabo. Además, hay que tener un poquito de cuidado con la bibliografía. He visto algunos casos en los que no es consistente a lo largo de todo el documento. Y hay una cosa que también me ha llamado la atención y es la antigüedad. En muchos casos no he visto apuntes bibliográficos un poquito más actuales. No sé si no había nada disponible, pero luego podemos hablar un poquito más de esto. Hay una última cosa también que quería comentarles. Tanto las gráficas de las encuestas como la propia página web tienen una presentación magnífica, la verdad. Pero me da la sensación de que la presentación del propio documento no ha sido tan cuidada. No estoy diciendo en ningún caso que esté mal, pero desde luego la calidad de presentación en cuanto a las encuestas y la página web es desde luego superior a la propia estructura y la forma en la que está presentada el documento. La primera pregunta que les quería hacer cuando han estado elaborando este trabajo. ¿Han encontrado alguna otra asociación en España que está haciendo algo similar? ¿Ahora sí? Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por todos los consejos y las recomendaciones. Lo revisaremos y lo miraremos. Y luego si acá podemos mirar exactamente cuál es la parte de la bibliografía que consideras que necesitamos mejorar. En cuanto a los apuntes bibliográficos, mencionabas la fecha de los documentos. Y es verdad que en una materia como esta, en educación, debería haber documentos mucho más actuales. Sin embargo, nos hemos encontrado con una carencia de estos documentos, por lo menos a fecha de 2016. Los datos, por ejemplo, de los informes PISA tardan unos años en salir. Y en cuanto a los datos, por ejemplo, que ofrece el Ministerio del Interior, si bien hay transparencia, o por lo menos más transparencia de la que había, los últimos datos que tenemos en cuanto, por ejemplo, económicos o inversión educativa, datan de 2013 y todavía no son los confirmados. Es decir, faltan los de 2014 y los de 2015. En comparación con otros países, quizás, por ejemplo, con el Reino Unido, lo que hemos visto es que existe, digamos, una menor tendencia a publicar todos estos datos, todos los datos que se mantienen. Y esta es una de las grandes carencias que informes como McKinsey apuntan. Y es uno de los elementos que nosotros hemos incluido en nuestro manifiesto, la necesidad de una total transparencia. Porque más información implica unas mejores decisiones, tanto por parte de los alumnos, como por parte de los padres y de las instituciones educativas. Sí, como ha puntualizado mi compañero, es cierto, los informes PISA, los últimos que se disponen son los de 2012, porque los de 2015 hasta diciembre no se conocerán. Otro problema que nos hemos visto es que toda la documentación reciente se basa en, de una manera tal vez despectiva, en criticar el sistema educativo. Es por ello que hemos querido dar tanto enfoque a la encuesta. Queríamos conocer la opinión real y actual del personal, vamos, sobre todo de los docentes. Y bueno, respecto a la pregunta de las asociaciones, por eso nos parecía tan importante este retrabajo. No hemos encontrado ninguna asociación similar en España. Sí que hay muchas asociaciones de estudiantes, asociaciones de padres, asociaciones de profesores, pero hemos visto que tal vez lleva necesario algo que una a todos ellos. La riqueza es la opinión de las tres juntas. Evidentemente pueden existir, pero tal vez cohesionarlas sería mucho más gratificante. De ahí viene la idea. Sin embargo, sí que hay una asociación muy similar en Argentina, que se llama Más y Mejor, y nos ha servido bastante de referencia, sobre todo en cuanto a la creación de la página web. Tenían muchos apartados interesantes que aún no están incluidos, pero por ejemplo tienen un calendario de actividades que queremos incluir posteriormente. Me gustaría puntualizar una cosa que se me había olvidado al respecto de la transparencia, y es con respecto a los informes PISA y a los informes McKinsey. McKinsey afirma que igual que todos los informes PISA están poniendo un baremo o está haciendo que todos los países puedan compararse entre ellos, no existe lo mismo a nivel nacional. No existen unos datos que puedas consultar y que puedas ver cómo está valorado el colegio de tu localidad o cuál es el rendimiento de los alumnos en cada una de las materias y los padres puedan comparar cosas. Por supuesto que los padres tienen información, y supongo que aquí hay padres, pues a la hora de tomar la decisión de dónde mandar a sus hijos a estudiar, pues habría rumores o habría información para conocer cuál es la mejor opción. Sin embargo, eso es una carencia y es algo que conviene mejorar con ustedes. De acuerdo. En uno de los puntos de la memoria, ustedes comentan que ahí es de acuerdo, es cierto que a la hora de enseñar hay que intentar hacer la actividad entretenida o incluso divertida en algunos casos. Y la pregunta que les quería hacer, intentar convertir todo el proceso docente en algo entretenido y divertido, ¿no puede tener unas consecuencias negativas de cara, por ejemplo, al futuro laboral y profesional de estos niños que luego se van a encontrar situaciones que no son tan divertidas y entretenidas, por ejemplo, en su trabajo? Sí, ahora funciona. Sí, en cuanto a las consecuencias, hay mucho debate en cuanto a esto, lo hemos leído, y hay unos que apuestan por una educación un poco más férrea o con más autoridad del profesor y que también les enseñe valores como el respeto, como el estar callado, o sea, el mostrar una serie de compostura. El modelo francés va más orientado a esto, pero lo que sí hemos visto, sobre todo con la cantidad de déficits de atención ahora, el principal problema que tienen los docentes es cómo atraer la atención de sus alumnos que se abren muy rápidamente, que encuentran en las redes sociales y en los smartphones, que todos disponen de un entretenimiento mucho mayor y de algo que es mucho más agradable y que le presta mucho más atención. Entonces, cómo captar esa atención es algo que los docentes, digamos, es el reto de los docentes. No obstante, en la encuesta hemos visto, dentro de la parte de respuestas aleatorias que los propios docentes escribían en algunas respuestas en las que podían poner otro, marcaban una mayor necesidad de esfuerzo y dedicación por parte de los alumnos. Muchos destacaban que esa es una de las carencias. Era, como digo, una respuesta aleatoria, pero que se ha repetido en casi todas las preguntas. Sí, yo simplemente para comenzar, voy a tirar un poco para casa. El profesor español que aspira al, digamos, de los docentes, es un profesor de Zaragoza, de un colegio que precisamente hemos encuestado. Y resulta, sí, interesante, el método de este profesor se basa principalmente en que los alumnos se diviertan, pero sin dejar de lado la responsabilidad. Lo que hace es distintas dinámicas en las que cada alumno es encargado de una tarea. Por ejemplo, tú eres el encargado del tiempo, esta semana, tú eres el encargado de las noticias, tú eres el encargado del reciclaje. Lo hace de una forma dinámica en la cual el niño no se aburre, como ha dicho mi compañero, no pierde el interés, pero desde luego se matiza esa responsabilidad que luego va a tener en un futuro. Habláis en varias ocasiones del aprendizaje cooperativo. ¿Creen que todo, de toda la labor docente que se puede hacer ahora mismo, toda la enseñanza del colegio, se puede realizar de manera cooperativa o no? Sí, habrán podido ver uno de los gráficos en el que mostramos cuáles son las consecuencias negativas de ese exceso de competitividad. Alfico, que es un académico estadounidense y que nos hemos basado también en su obra, de que dice que es competitividad, es una obra en la que recoge una serie de informes en la que la mayoría de ellos muestran cómo un aprendizaje orientado o con una forma competitiva genera un menor éxito, un menor rendimiento en los alumnos. Al parecer, según estudios de la Universidad de Columbia, el mejor método para el aprendizaje de los alumnos es un método en el que trabajen en grupos reducidos y en el que se premie al grupo con un mejor rendimiento académico. Los peores resultados ocurrieron cuando los alumnos trabajaban por separado individualmente y se premiaba mejor. Aquí había algunos alumnos que desistían de intentar dar lo mejor de sí mismos porque tenían la seguridad de que no iban a ser los mejores o de que no iban a ganar. Y además, al estar focalizados a ganar simplemente un premio, la creatividad y los resultados de esos trabajos eran mucho menos. Pero no creemos que sea todo o competición o cooperación, pero lo que creemos es que el modelo actual sí apuesta mucho por la competitividad, es un modelo en el que a los alumnos se les está constantemente evaluando, se les está constantemente poniendo una nota que comparan con sus alumnos y que por tanto esto no es tan atractivo como podría ser el tratado. De acuerdo, y esto me lleva a otra de las preguntas que tengo para más adelante, pero creo que es relevante hacerla ahora. Estamos hablando del sistema competitivo como un sistema que en general falla, pero en el informe PISA 2012, tanto los primeros puestos son para Shanghái, Hong Kong, Singapur, que son sistemas extraordinariamente competitivos. ¿Cómo analizan esta situación? Sí, en cuanto a los resultados de Shanghái y Hong Kong, si bien es cierto es un modelo que no es para nada extrapolable y que yo no lo deseo, por lo menos para nuestro país, porque los estudiantes coreanos y los estudiantes chinos están sometidos a unos niveles de estrés que son alarmantes. De hecho, en las noticias, siempre menos cuando tienen que parar de exámenes, esas colas multitudinarias, ese estrés que tienen los alumnos. También es cierto que existen muchos rumores alrededor de PISA de que estos dos países, estas dos ciudades chinas, podrían estar, digamos, haciendo trampas dentro del sistema y que los profesores, en los días previos al examen, prepararan, digamos, ejercicios orientativos. Perdón, simplemente era decir que, desde luego, no defendemos un sistema en el que no haya nada de competitividad. Entendemos que tiene que haberla porque ha existido siempre y en unos ciertos criterios tiene que haberlo. Es lógico. Pero sí que, como lo mencionamos en la memoria, aunque hagamos un análisis global, sí que en algunos puntos nos centramos más en la etapa primaria y tal vez sería este uno de ellos. Tal vez el modelo cooperativo que proponemos en las etapas inferiores debería ir aumentando ligeramente de cara al futuro porque es algo que, desde luego, se van a tener que enfrentar, evidentemente. Simplemente quiero añadir que cuando se realizan análisis de estos países, en todo momento se habla de que es probable que no sea extrapolable. Y no solo es, sino que es probable que ni siquiera sea deseable que se extrapole. Y, de hecho, no creo que debamos mirarnos en el espejo de Japón o de Shanghái, al menos en muchos aspectos, en otros sí. Y que deberíamos mirarnos más en otros países más occidentales, ¿no? Que además sería más aplicable a nuestro sistema, como puede ser Finlandia, por ejemplo, o como puede ser, pues quizás, yo sé, Canadá también o en otros países. Voy a pasar directamente a echar un vistazo al manifiesto. Aquí hay varios puntos en los que tengo un par de preguntas acerca de este. Bien, hay un momento en el que se habla de potenciar las becas. ¿Creen ustedes que el problema con las becas es un problema de cantidad o de gestión de las mismas? Bueno, en el manifiesto, como ha dicho, sí, este es el tercer punto de nuestro manifiesto, que el Estado tiene que ser ganante de becas. Sin embargo, simplemente me gustaría personalizar que también mencionamos que, y de hecho se ha visto en los resultados PISA, no hay ninguna correlación en la inversión económica y los resultados. Tal vez, como usted dice, sea más interesante la gestión de dichas becas que la cantidad, al menos en mi punto de vista. Pero no nos hemos centrado mucho en ese aspecto, simplemente nos hemos centrado en las labores mínimas del gobierno o lo que debe encargarse. Y con que nos veamos que sí que el garante debe ser el mismo. Sí, como decía Adriana, no nos hemos centrado mucho en esto para analizar completamente y para hacer un diagnóstico más concreto de la financiación y de cómo se financia el sistema público de educación. Necesitaríamos recurrir a todas las memorias económicas y necesitaríamos para disponer más tiempo de otras personas con capacidades más doctas en esta área que nosotros. Además de haber 17 modelos distintos en cada una de las comunidades y cada una tiene sus presupuestos y cada una tiene su forma de repartirlo. No es lo mismo el número de colegios concertados o privados o públicos en cada una de las comunidades y en la distribución de las vejas. Cada comunidad es apostado por un modelo distinto y hay una gran diferencia entre ellas. Bueno, de nuevo se habla varias veces durante la memoria de la potenciación y el fomento de la formación profesional. ¿Cómo ven ustedes que se podría lograr eso en un país en el que la formación profesional está generalmente denostrada? ¿Cuáles serían los pasos prácticos en su opinión? Sí, realmente eso es algo que nos sorprendió bastante. Pensábamos que los docentes iban a contestar que tenía poco prestigio, que igual era demasiado y nos sorprendió mucho. Nos decían que había que potenciarla más, que era muy importante, que era el futuro incluso. Creemos que tal vez la forma de potenciarla sea, de igual manera que decimos la forma de potenciar la carrera profesional de los profesores, dándoles más prestigio a aquellas personas que eligen esa salida. Que no sea una opción de no entrar a la universidad o no he terminado los estudios o no voy a formación profesional. Que tenga unas pruebas tal vez más exigentes, que la gente vaya por vocación. Que es lo que pasa en muchos casos, pero tal vez el sentimiento que se percibe es que la gente acude allí cuando no tiene otra opción. Y no que realmente es por su vocación y por lo que creen que están capacitados para hacer. Me gustaría ampliar ligeramente la respuesta y es que en muchos otros países en los que está bien implementada la formación vocacional, hay una serie de características que tiene esta formación que son fundamentales. Y es que sea dinámica, es decir, que sea horizontal, es decir, que sea fácil entrar y salir a la misma, que seas reversible el hecho de que tú, por ejemplo, decides entrar en formación vocacional, pero igual después decides estudiar en la universidad, pues no tengas ningún problema y todo sea en facilidades. Y creemos que realmente lo importante es que los alumnos al final valoren y decidan lo que más consideren que más les gusta y que probablemente se quieran dedicar a ello. Y que luego si descubren que igual no es lo que quieren hacer, pues que puedan volverse atrás. Entonces, eso es como creemos que se debe implementar la formación vocacional. Se habla también del cuerpo docente. ¿Cuál creen que es la mejor manera de motivar a los profesores? ¿Incentivos económicos, estatus? Es una pregunta muy compleja. Los incentivos económicos parece que en algunos países funcionan, pero en otros no. Por ejemplo, tenemos datos de que en Corea los niveles de renta son superiores a los de Japón, ¿no? Y trabajan menos horas los docentes, sin embargo, los rendimientos son superiores. Parece que lo que sí está claro es que dotar de una mayor autoridad y prestigio, sobre todo a la labor del docente, es vital aquí. Y para ello es posible que las medidas sean hacer una selectividad quizás más restrictiva o más limitada o apostar por programas de tipo inglés, como es el programa Teach First, en donde todos los profesores ingleses disponen de un programa estatal en el que pueden continuar formándose y formar las carencias que tienen, porque es normal que tengan carencias con el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Todos los profesores saben utilizar el proyector o el ordenador y es algo que también aparece en la encuesta. Los docentes demandaban horas en las que ellos pudieran ser formados en las nuevas conceptas tecnológicas. Bueno, a este respecto, en la memoria, en uno de los anexos finales, tienen ustedes una serie de entrevistas que hemos hecho a unas personas situadas, digamos, en posiciones permanentes en el sistema educativo y la mayoría de estas personas han coincidido en que el tema de la profesión de los docentes pasa por una vocación, porque esas personas que se están formando tengan una verdadera vocación al enseñar y no solo dejar, digamos, acceder a la educación o a la carrera de magisterio porque no han tenido oportunidad de entrar en cualquier tipo de enseñanza universitaria. Por lo siguiente, habría que destacar para mejorar la imagen del docente, su vocación, la verdadera vocación de la docencia y también la excelencia en la selección de sus profesores, de manera que solo puedan llegar a las aulas a aquellos que realmente están preparados para desarrollar su labor de la mejor manera posible. La última pregunta, y responder en un minuto. De cara a las elecciones de mañana y teniendo en cuenta el manifiesto que han presentado, ¿creen ustedes que alguno de los partidos políticos incluye en su programa electoral los puntos que han descrito o no? Nosotros creemos que verdaderamente ninguno los incluye. Bueno, me comentan que tal vez el que más pudiera acercarse en estos momentos sería Ciudadanos, pero no ya solo por el contenido de su programa, sino por el interés que ha tenido en buscar posturas conjuntas, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando en este manifiesto. Creemos que no es un manifiesto que tenga una carga ideológica, creemos que son unas posturas que pueden ser aceptadas por la mayor parte de la población y tal vez ese sería el matiz que lo acercaría más a ese partido. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias al tribunal y a los miembros del equipo 2. Por favor solicita al equipo 3 que se acerque a la mesa para dar conmigo a su defensa en menos de 5 minutos. Gracias. 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 Gracias.